Gracias por ver el video. Los menores deben estar en compañía de un adulto responsable. Nuestros seguidores en redes sociales y los canales comunitarios que nos enlazan en varios municipios de Nariño y Enteo del País. Bienvenidos a las noticias. Recuerden seguirnos en Facebook en CNS Pasto. Vamos con nuestros titulares. Más de 25 acueductos se encuentran afectados en el departamento de Nariño. Las autoridades continúan con las acciones especiales. Un nuevo caso de feminicidio se confirmó en Triángulo del Telembí. El responsable fue capturado. La policía metropolitana garantiza la seguridad en las elecciones del próximo domingo. La unidad de víctimas de Nariño realiza un homenaje a las mujeres que han sufrido los efectos del conflicto. Sin mayor novedad pasó el día sin IVA en el departamento de Nariño. La ciudadanía no respondió al llamado. El tambo reporta la segunda víctima mortal durante la actual temporada de lluvias. La Armada Nacional incautó millonario cargamento del caloyes en el Pacífico Colombiano. Los estudiantes de una institución educativa en el municipio de La Cruz realizaron un plantón ante los desacuerdos con la rectoría y coordinación del colegio. La alcaldía de Pasto adelanta capacitaciones con las ópticas de la ciudad. En el personaje del día, Juan Daniel Peñuela, la carta del Partido Conservador para llegar a la Cámara de Representantes. En Hablemos de Política, Rafael Escrusería y su propuesta para la juventud en el departamento. Eric Velasco cierra el pacto histórico, una importante campaña que busca asegurarlo en la Cámara de Representantes por Nariño. El Plan Departamental de Aguas adelanta una evaluación en todos los municipios de Nariño para verificar el estado de los acueductos urbanos y rurales. Por lo menos 25 están afectados por las lluvias. Seguimos en esta tarea lamentable pues todo este tema de avenidas torrenciales que lo principal es la crecida de las cuencas y ahí usted sabe que encontramos nuestras bocatomas, nuestros desarenadores. En este momento llevamos un reporte de 25 afectaciones en acueductos. Hay unos que solo son temas de mantenimiento, es decir, desalojar el tema del material que ha sido arrastrado, que ha tapado las bocatomas. Pero hay temas, por ejemplo, como Cruz del Mayo en Anculla, pues que realmente devastó todo el acueducto. Ahí estamos en emergencia, estamos apoyando. Tenemos el plan de agua para llevar agua potable por ahora y mirar un tema alternativo de emergencia, de cómo podemos volver a localizar las estructuras, de volver a captar el agua para que estas poblaciones puedan tener agua potable nuevamente. Las autoridades en Nariño coordinan acciones con la Dirección Administrativa de Gestión del Riesgo y las alcaldías para atender la emergencia en zonas específicas, en sectores en donde no se cuenta con una solución inmediata. Por ahora, digamos, con gestión del riesgo departamental y hemos elevado a gestión de riesgo nacional, pues estas solicitudes, hemos hecho, digamos, algunas colectas de manera inmediata para llevar agua potable a las zonas, eso lo estamos gestionando con varios actores, hay cooperantes también y tenemos una mesa de agua que variamente son varias personas que intervienen, entre esas el Instituto Departamental de Salud, Corpo Nariño y varias entidades afiliadas para que nos puedan ayudar, digamos, en esas intervenciones inmediatas, es decir, suministros de tanques, de tubería, nosotros con el equipo técnico, pues vamos a hacer las recomendaciones para poder instalar y de alguna manera mitigar, pues que esto es un tema urgente. Por ahora, digamos, el tema más complejo, pues es la vulnerabilidad de nuestras cuencas, digamos, esas avenidas torrenciales hacen parte, pues, del deterioro de nuestras laderas, del tema de deforestación, hay que hacer estudios de vulnerabilidad y gestión de riesgo también. Entonces, seguimos avanzando, Pablo César, la intención nuestra es poder hacer las recomendaciones efectivas y obviamente vamos a tener que tener un plan de choque para gestionar proyectos, para poder llevar agua potable y volver a reconstruir todos los acueductos que hasta la fecha se han deteriorado. En el caso de los municipios que perdieron la infraestructura para adelantar el suministro de agua potable, se busca estrategias temporales para recuperar de manera inmediata la construcción de dichos acueductos. Porque es que hay acueductos que fueron arrasados, se llevaron las bocatomas, los tanques, los desarenadores, o sea, no existe en este momento nada. Entonces, volver a localizar la fuente, volver a hacer el tema de logística técnica, topografía y los diseños y volver a construir, realmente, pues, son temas que no habían pasado nunca porque uno dice, hemos sufrido deterioros de alguna estructura, pero hoy, digamos, hay acueductos que desaparecieron totalmente. El PDA espera adelantar gestiones especiales con el Gobierno Nacional para acceder de manera urgente a recursos que permitan normalizar el servicio de agua potable para las poblaciones afectadas. La Policía Metropolitana de Pasto dio a conocer que se garantizará la seguridad en los diferentes puestos de votación durante las elecciones de este próximo 13 de marzo. Diferentes planes de seguridad se desarrollan en la capital nariñense para las elecciones del próximo 13 de marzo por parte de la Policía Metropolitana de Pasto. Al aproximarse la fecha de elecciones para Congreso y consultas partidistas, hemos dispuesto de un operativo especial que nos permite cubrir el 100% de los puestos de votación. Para esto, todas nuestras capacidades, conformadas por las diferentes especialidades y el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, estaremos en coordinación con las fuerzas militares, las instituciones y los entes territoriales como nuestra gobernación y nuestras alcaldías para brindar seguridad y garantizar la tranquilidad durante la jornada electoral del próximo domingo. Más de 900 policías estarán desplegados en los diferentes puestos de votación de paso y corregimientos para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Además, tenemos un puesto de mando unificado en donde asisten las autoridades e instituciones comprometidas para realizar las respectivas coordinaciones en la prestación del servicio y atención de casos este fin de semana. Nuestro compromiso es la seguridad en ese Plan Democracia 2022, garantizando así el derecho fundamental de elegir y ser elegido. Asimismo, se informó que dentro del decreto establecido por parte de la Alcaldía Municipal de Pasto, se restringe para este fin de semana la movilización y transporte de escombros, expendio y consumo de licor y bebidas embriagantes, tránsito de motocicletas con acompañante hombre, entre otros. Con muchos descuentos en los locales comerciales, el día sin IVA fue una oportunidad para reactivar el sector económico en la ciudad de Pasto. Inició el día sin IVA desde muy temprano con muchas expectativas, una oportunidad para el sector comercial en Nariño. Acá a altas horas de la mañana, primeras horas de la mañana, muchos establecimientos de comercio abren sus puertas desde las 5 de la mañana y ya empezamos a ver muy buen movimiento en varios centros comerciales y grandes superficies del departamento de Nariño. Gracias también a esa gestión que realizamos para que la frontera no se cerrara desde el día de hoy, ya tenemos el reporte de que una buena cantidad de vehículos provenientes del Ecuador están ingresando a nuestro territorio para aprovechar esta primera jornada del día sin IVA del 2022. En horas de la mañana se reportaron más de 400 vehículos que ingresaron desde Ecuador hasta Ipiales y Pasto. Empezando por las administraciones municipales, en Pasto la alcaldía de Pasto, en Ipiales lo propio, la administración municipal, nuestra policía. A nivel del departamento de policía nosotros hicimos una reunión como siempre lo hacemos para organizar toda la logística y la coordinación en términos de seguridad en todos los municipios del departamento de Nariño donde se va a llevar a cabo la jornada y especialmente en Pasto con la policía metropolitana San Juan de Pasto y en Ipiales también, pues que es una ciudad de una gran dinámica comercial. Además del descuento del 19%, algunos locales comerciales estaban ofreciendo promociones extra para hacer más atractivos sus productos. El tambo afronta una delicada situación por la presencia de las lluvias. En este municipio se registró la segunda muerte en el departamento de Nariño por este fenómeno natural. Este municipio afronta una delicada situación de movilidad ante las fuertes lluvias en la zona. Esta condición genera una intervención inmediata por parte de las autoridades del departamento. El municipio del tambo también ha sido afectado con las lluvias. Nuestras vías terciarias, nuestras vías secundarias se encuentran en muy malas condiciones. Múltiples derrumbes en la vía principal, en las vías secundarias y unas dificultades también en estas vías, en algunos puntos críticos de que estamos a milímetros de perder la banca de varias de estas vías. Nuestro llamado, ayer estuvimos en un consejo extraordinario de gestión de riesgo, pidiéndole al gobernador que nos ayude para que el gobierno nacional también nos dé una mano en esta difícil situación. Sabemos que el gobernador tiene toda la voluntad, pero esta es una situación que también se le sale de las manos al gobierno departamental por la escasez de recursos y entonces esperamos que el gobierno nacional nos apoye por medio de la gestión de riesgos, por la unidad de riesgos, con recursos, con maquinaria amarilla. El municipio del tambo cuenta con un solo banco de maquinaria, una pajarita, una retroexcavadora y una volqueta. Maquinaria que no es suficiente para atender esta emergencia, que al poder contar con otro banco de maquinaria es más sobrellevada. La preocupación de las autoridades está en la afectación que pueda presentarse en el sector del agro. En el principio del tambo hasta ahora no tenemos un reporte de que el campo, el agro, se haya visto afectado, pero ya empezamos a ver que la cosecha del café va a ser muy próxima y entonces estos frutos rojos con estas lluvias tan intensas sí es muy posible que cause daños y que empiece el grano a caer por todas estas lluvias que se están dando. Entonces el municipio del tambo, al ser cafetero en su gran zona, estamos con mucha preocupación por este sector. El municipio reporta a la segunda víctima mortal durante esta emergencia generalizada por temporada de lluvias. Quisiera también informar, aprovechando esta oportunidad, que lastimosamente ayer en un sector donde teníamos perdida la banca y que el gobernador ya nos había ayudado con la consecución de unos recursos para hacer el muro de contención en la vía principal, lastimosamente estas fuertes lluvias también hicieron que la estructura que estaba sosteniendo mientras hacían los trabajos de excavación colapsara y lamento informar también que falleció uno de los obreros que estaba trabajando en la vía principal, otros dos fueron remitidos a Capasto con heridas, con fracturas, pero que gracias a Dios por el reporte que hoy me han brindado están fuera de peligro, pero que están pues en cirugías y en recuperación. El tambo adelanta una gestión ante el gobierno nacional para acceder a recursos adicionales para recuperar la malla vial en sectores estratégicos vinculados al agro y la reactivación económica del municipio. Con el objetivo de continuar trabajando por la buena calidad de vida de los habitantes de Pasto, la empresa Empopasto realiza obras de optimización de acueducto y alcantarillado. De manera satisfactoria, la empresa de obras sanitarias de Pasto Empopasto socializó el proyecto que contará con una inversión de 801 millón de pesos con el cual se llevará a cabo la optimización de redes de acueducto y alcantarillado en las comunas 8 y 6 de Pasto. Estas obras incluyen los barrios Caicedo Alto y Panorámico 1. Los proyectos logran mejorar la calidad de vida de los habitantes de la gran capital a través de la prestación de un buen servicio. Una obra muy importante porque ya se trata de cumplir con el 100% de las actividades dentro de la etapa 1, porque en la etapa 2 todavía faltaría un poco. Le agradezco infinitamente al señor gerente de Empopasto, al señor alcalde y a todos los funcionarios de esta bonita empresa. Los trabajos que se realizarán tendrán una duración estimada de entre dos y tres meses y su propósito es la modernización de redes y su funcionalidad técnica, la cual permite seguir entregando agua de calidad diariamente. La Unidad para las Víctimas realizó un reconocimiento a mujeres víctimas del conflicto armado en Tangua, que ahora son empresarias del campo. La Unidad de Restitución de Tierras estuvo presente en el municipio de Tangua, reconociendo a las mujeres que han sido parte de los proyectos productivos en la zona que son víctimas del conflicto armado. Desde la mujer, la Unidad quiere hacer un homenaje a nuestras mujeres de restitución de tierras. Las mujeres perdieron con la violencia a sus maridos, a sus hijos, a sus hermanos, están al frente de sus predios, son obligadas a abandonarlos y por eso la Unidad ha creado un programa de acceso especial a mujeres en restitución. Hoy en día, la mitad de nuestros beneficiarios en sentencia, es decir, ya con orden de restitución, son mujeres. Queríamos hacer este reconocimiento hoy en Tangua, en Nariño, en territorios que fueron afectados por la violencia, pero que hoy muestran una reconciliación a través de lo que hacemos en proyectos productivos, tienen una oportunidad de salir de esa condición, de superar esa realidad y ser mejores mujeres empoderadas, lideresas y es lo que hemos hecho en el día de hoy. Estas mujeres tienen sus propios proyectos productivos, los cuales son un caso de éxito en el país. Los proyectos nacen a partir de una imposibilidad por la altura sobre el nivel del mar y por una restricción ambiental que se encuentran por encima de los 3.000 metros como lo mencioné y al lado del páramo de las ovejas Tauso, donde según la Corporación Autónoma Regional de Nariño no se podía diseñar un proyecto productivo enfocado en las líneas que aquí siempre se producen como son la papa, el ganado, entonces bajo una articulación con la corporación pudimos lograr obtener un concepto favorable pero con el diseño de unos proyectos productivos enfocados en una línea que no afecte directamente el suelo y en este caso pues es la línea de la producción cullícola donde tenemos 29 proyectos productivos con más de 800 millones de pesos invertidos en esta zona. En el municipio de Tangua Vereda Las Palmas se ha logrado el diseño de 39 proyectos productivos enfocados en diferentes líneas entre papa, ganadería, porcicultura, avicultura y la producción cullícola siendo la línea de la producción cullícola la más relevante en el municipio. Gracias a estos proyectos productivos la calidad de vida de las mujeres ha podido mejorar significativamente. Antes pues a cosechar al diario todos los días nos tocaba irnos y como le digo pues que nos tocaba ir a trabajar y a veces pues uno cansado y no pues no se hacía nada solamente trabaja y trabaja y solamente era para comer más no alcanzaba para nada. Ahora con el proyecto de los cuyes nos dedicamos entre ambos a los cuyes y ya vimos pues que los cuyes que están enfermos ya los procuramos y ya se nos alientan y de los cuyes pues como le digo vamos para adelante por ejemplo yo ya le digo compré la nevera compramos la remesa pues para lo que se nos ofrece para cuando estamos enfermos nos vamos a hacernos curar con lo mismo. Se espera continuar implementando este tipo de proyectos en las zonas rurales en donde las mujeres víctimas del conflicto puedan obtener beneficios que mejoren sus condiciones de vida. Mientras se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer en el municipio de Barbacoas un hombre atacó con arma blanca a su pareja sentimental causándole la muerte. La pronta reacción por parte de las autoridades permitió la captura del presunto agresor. Un hecho de feminicidio se presentó en el municipio de Barbacoas un hombre en medio de una discusión con su pareja sentimental la atacó con arma blanca ocasionando su muerte. La efectiva y oportuna información suministrada por la ciudadanía y la rápida reacción de nuestros uniformados adscritos al modelo nacional de violencia comunitaria por cuadrantes fueron fundamentales para lograr la captura en flagrancia de un individuo de 37 años de edad en el barrio Corea 1 del municipio de Barbacoas por el delito de homicidio. Esta persona en medio de una discusión agredió a su pareja sentimental en repetidas ocasiones con arma blanca hasta causarle desafortunadamente la muerte. La colaboración de la comunidad y la reacción pronta por parte de las autoridades se logró la captura del presunto agresor. Los uniformados lograron llegar hasta el lugar y capturar a este sujeto quien fue puesto a disposición de inmediato a la Fiscalía General de la Nación. El Departamento de Policía Nariño rechaza rotundamente estos actos criminales y reitera su compromiso con la prevención de cualquier manifestación de violencia en contra de las mujeres y la vulneración de sus derechos. Asimismo pone a disposición la posibilidad de recibir asesoría y orientación gratuita a través de la línea 155 que también es llamada línea púrpura la cual se encuentra habilitada las 24 horas del día todos los días de la semana. El señalado de 37 años de edad fue puesta a disposición de la Fiscalía General de la Nación. El Departamento de Policía Nariño rechazó estos actos de agresión en contra de la mujer. Tiempo para una pausa y regresamos con más información en CNS Noticias Emisión Central. Ya volvemos. Vertical Seguridad y Salud en el Trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo Iberaut, Veritas y Ente Certificador Internacional Empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles avanzado reentrenamiento nivel coordinador nivel administrativo para jefes de área nivel básico operativo capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones. Contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199 Estamos ubicados en el corregimiento de Omonuco calle 4 número 1823 Precios especiales para grupos Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna inscripciones gratuitas más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigila a Mineducación Click HD la señal que premia tu puntualidad Estando al día en el pago de tu mensualidad podrás participar en la rifa de espectaculares electrodomésticos Cancela tu factura del mes de marzo y no dejes escapar esta gran oportunidad El sorteo lo realizaremos el próximo 29 de marzo en la programación del canal CNC HD Online Click HD la señal que nos conecta Solareta Frutos seleccionados Excelente calidad Se convierten en Solareta La golosina que alimenta Conservas y mermeladas Solareta La mejor expresión de frutas en conserva Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad Punto de venta Carrera 28 número 1308 Diagonal Casona Taminango Donde Pati Tigre de la Rebaja Metrópolis Andino 315-564-4366 Solareta Politécnico San Juan de Pasto y Clinilaser Abre la convocatoria del técnico laboral en cosmetología y estética integral Prepárate con los mejores médicos especialistas de Pasto Contamos con laboratorios equipos especializados y clínica para el desarrollo de tu práctica Duración 3 semestres Matrículas abiertas Iniciamos clases el 18 de abril No te quedes sin tu cupo Te esperamos en la carrera 20 a número 1652 Segundo piso Info 321-625-4131 Info 321-625-4131 Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos Supergiros Efecti Baloto Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad ¿Sabías que las vacunas de los niños y niñas no son únicamente hasta los 5 años? Llévalos a completar su esquema de vacunación en el centro de salud más cercano Protégelos de múltiples enfermedades con la vacunación y no olvides llevar su carné de vacunas Gracias por continuar con nosotros Un reclamo generalizado por parte de los escolares se presentó en uno de los colegios del municipio de La Cruz en el norte de Nariño Los estudiantes solicitan claridad en el manejo de recursos y garantías para acceder a la educación Los estudiantes de la institución educativa bachillerato protestaron por el manejo administrativo en las últimas horas realizaron un plantón en donde reclaman la reubicación del rector y el coordinador además de una falta de docentes para varias actividades académicas vengo en representación del colegio nacional de bachillerato ya que exigimos una mejora nuestros recursos económicos no nos hacen ver en qué los gastan nuestro rector no ha mejorado nuestra infraestructura no ha mejorado nuestros buses no tienen tecnomecánica para mí eso no es apto para el traslado de nuestros estudiantes también pedimos respeto de parte de los directivos hacia profesores y alumnos y los administrativos ya que nuestro rector nos falta el respeto mucho por eso exigimos el traslado del rector y del coordinador hacia otra institución y que venga gente que realmente quiera al colegio el rector de la institución se defendió de las acusaciones llegadas desde los escolares y los padres de familia yo con los estudiantes poco diálogo simplemente a los muchachos se les dice que por favor sigan a clases que no se lleven mucho en la carretera que por favor me colaboren para que no se presente ninguna clase de inconvenientes pero así de llamados de atención maltrato a los estudiantes no lo creo porque ellos como estudiantes van a dar fe y ellos tienen que decirme a mi en que sentido yo los he maltratado en lo que se refiere a los mismos docentes es lo mismo nosotros hemos tenido algunos inconvenientes a nivel interno pero eso de que dicen que maltrato no es al contrario aquí antes unos compañeros docentes de esta institución que por eso es que estoy pidiendo de que venga la procuraduría y la misma Secretaría de Educación es con la fin de que aquí a raíz de unos malos comentarios se fue a pique una modalidad que tenía mucho mucha importancia en el colegio el caso de la modalidad del bachillerato agroindustrial la profesora que lideraba ese proceso obtuvo tres triunfos a nivel nacional y de ahí de la salida de ella pues fue que fue que a raíz de malos comentarios fue que la institución se desmantela un poco la Secretaría de Educación Departamental hará presencia en el colegio en las próximas horas entre tanto se denunció por parte de un docente supuestas intimidaciones y amenazas en redes sociales por parte de los hijos del rector del colegio los padres de familia y los estudiantes se mantienen en la solicitud de cambio de directivos para esta institución la ofensiva adelantada por la Armada Nacional en contra de las organizaciones narcotraficantes en las costas del Pacífico Nariñense permitió la intercepción de una embarcación que transportaba 1.902 kilogramos de sustancias de estupefacientes que tenían como destino a Centroamérica La Fuerza Naval del Pacífico logró la incautación de 1.902 kilogramos de sustancias de estupefacientes en el momento que dos personas de nacionalidad puertorriqueña pretendían movilizarse desde el Pacífico Centro hacia Centroamérica Los dos sujetos como les mencioné de nacionalidad costarricense fueron puestos a órdenes de la autoridad competente y deberán responder por el delito de tráfico fabricación y porte de estupefacientes Con estos contundentes golpes superamos las 36 toneladas de heroína cocaína y marihuana incautadas por la Fuerza Naval del Pacífico gracias a un trabajo articulado entre los diferentes componentes de la Armada Nacional gracias también a la pericia de nuestros hombres a las operaciones desmarcadas en la transparencia la ética y la doctrina invitamos también a la comunidad a seguir participando activamente por un valor de 13 millones de dólares se logró afectar las finanzas del grupo disidentes de las FARC estructura sexta Jaime Martínez durante la inspección cuando ya se logra detener esta embarcación se observan 34 costales que parecían o se similaban a la marihuana por eso se procede a traer la embarcación y los sujetos aquí a la estación de Buenaventura donde se hace la prueba PIPH con el personal del cuerpo técnico de investigación de la fiscalía arrojando positivo para 1902 kilogramos de marihuana 9 kilogramos de cocaína y 1.6 kilogramos de heroína acuerdo a la información de inteligencia que se tiene por parte de la inteligencia naval este alijo iría hacia Costa Rica con un valor de 13 millones de dólares en lo corrido del año 2022 la armada de colombia ya lleva más de 38 toneladas de sustancias de estuperfacientes incautadas por la fuerza naval del pacífico el partido conservador espera tener la mayor votación del departamento de nariño en las elecciones a cámara de representantes juan daniel peñuela uno de los más opcionados candidatos es el invitado en nuestro personaje del día en cns noticias con nuestro director paulo paz adelante televidentes del canal cns cns noticias muchas gracias a nuestros compañeros aquí estamos en el personaje del día nuestro invitado del día en cns noticias juan daniel peñuela candidato del partido conservador a la cámara de representantes cierra este ciclo de una campaña nosotros diríamos que un poco corta pero muy ajustada en el tema de las propuestas muy ajustada sobre todo en el tema de la exigencia de los recorridos y demás doctor juan daniel bienvenido como está usted como le ha ido paulo muy buenos días pues no muy bien muy contento como usted lo dice ya a pocos minutos de que se inicie el proceso electoral muy contento porque sin duda las muestras de apoyo de respaldo de afecto del departamento de Nariño han sido muy grandes y tenemos mucho optimismo mucho optimismo y sé que el próximo domingo vamos a salir elegidos como representantes a la cámara por este departamento ¿qué le dejó de experiencia esta campaña que es diferente? ya había hecho campañas a consejo ya había hecho bueno otras antes pero a consejo y sobre todo el tema de la asamblea que es un escenario diferente un poco más amplio pero este que le permite a usted recorrer el departamento a full a tope le dejo una enseñanza especial ¿cuál es? bueno lo primero es que sin duda en esta campaña uno conoce más el departamento conoce más porque cuando estamos en un proceso de consejo de asamblea claro uno hace el proselitismo hace los recorridos por las diferentes regiones pero realmente no profundiza tanto como lo obligan este tipo de campañas a recorrerse casi todo el departamento de los 64 municipios estuvimos por lo menos en 60 municipios y eso le permite a uno tener una visión clara de cómo está Nariño de cuáles son las problemáticas de Nariño de cuáles son los problemas estructurales del departamento y cuál debe ser la agenda de desarrollo cuando usted está en la política no solamente es liderazgo y ganas sino que también es conocimiento de la región y hoy siento que conozco mucho más a mi departamento luego de haber hecho un recorrido maravilloso de compartir con la gente de identificar las grandes potencialidades pero también los grandes proyectos que este departamento de Nariño necesita Bueno, doctor Juan Nariño Peñuel el próximo domingo lo vamos a estar buscando y seguramente hablando de lo que va a ser el resultado de las elecciones esperando tener lógicamente todos los datos consolidados desde registraduría y todo este esfuerzo tecnológico que va a hacer y que va a realizar el canal CNC en unión de otros medios en esta alianza de medios y que tendrá la posibilidad también de analizar punto a punto lo que viene pasando en este nuevo mapa político del país Muchos éxitos el domingo y esperamos tenerlo nuevamente en este escenario para hablar de las necesidades de una región como el departamento de Nariño Muchas gracias a Pablo por este espacio que siempre nos brindó las posibilidades de conversar de dialogar con el pueblo de Nariño sin duda muy optimistas gracias nuevamente a todos los nariñeses por su apoyo por su cariño en los diferentes escenarios en los que pudimos compartir vamos a ganar las elecciones con su apoyo y vamos a trabajar con cariño desde la Cámara por este departamento Juan Daniel Peñuela candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Conservador el próximo domingo se mide en estas elecciones que seguramente nos permitirá definir quiénes son esos cinco representantes políticos en el Congreso en la Cámara estamos haciendo referencia después de unas elecciones que han tenido una situación especial un matiz especial pero un recorrido sobre todo muy corto en los últimos meses nosotros los invitamos aquí seguimos en CNC Noticias muchas gracias compañeros y en Hablemos de Política la representación del Partido Verde en Nariño le apuesta a la precandidatura presidencial de Carlos Amaya quien es conocido como el hombre de Ruana el Partido Verde en Nariño tiene la apuesta en Carlos Amaya para que sea presidente de la República según este movimiento político Amaya representa la renovación bueno Carlos Amaya es un hombre que fue gobernador en Boyacá fue el gobernador más joven además fue el mejor gobernador por dos periodos consecutivos hablar de Boyacá tiene mucha similitud con Nariño en el contexto de agricultura y demás pero mirar el desarrollo que tiene Boyacá con el desarrollo que tiene nuestro departamento pues hay un alto punto de comparación por eso creemos que Carlos Amaya es una muy buena opción tuvo la oportunidad de tener el aval del partido Alianza Verde el partido finalmente lo dejó en libertad él está allí por el movimiento Somos Verde Esperanza está en la consulta de Centro Esperanza es el hombre de la Ruana así lo identifican un hombre campesino un hombre que fue gobernador un hombre que fue representante de la Cámara el más joven de Colombia también y que hoy se ha convertido en todo un fenómeno Boyacá Bogotá Cali en el mismo Nariño ha tenido muy buena aceptación además asegura que no ha necesitado de maquinarias políticas tradicionales para alcanzar la fuerza hasta ahora por supuesto que sí ¿de qué estamos convencidos nosotros y nosotras? que la gente está mamada literalmente de los políticos tradicionales y de siempre y de la gente que llegó y se atornilló en el poder ¿qué es lo que nosotros creemos que va a pasar? en estas elecciones parlamentarias mucha gente joven mucha gente que viene a renovar los procesos mucha gente que tiene experiencia administrativa que tiene experiencia política formación pero que no está en esos cargos de poder es quienes van a estar y por eso estamos convencidos que Carlos va a ser el candidato electo dentro de la consulta y luego va a ser ese candidato de centro compitiendo en primera vuelta y que vamos a pasar a segunda vuelta seguramente con el candidato de la izquierda o de pronto con el de la derecha pero que hay una nueva esperanza que hay una posibilidad de centro que nos permite creer que nosotros no tenemos que estar unidos a los extremos para competir que hay nuevas propuestas eso se va a ver reflejado tanto en la elección de Cámara de Representantes con mucha renovación en muchos de los territorios colombianos y se va a ver reflejado en el Senado de la República Carlos Amaya el hombre de Ruana representa según su partido al sector campesino y agrícola del país y desde ahí se enfoca su propuesta política Rafael Escrucería candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal en Nariño manifestó que le aportará a la juventud y al cambio para la región a pocos días de las elecciones el candidato Rafael Escrucería dio a conocer el balance de la campaña a la Cámara de Representantes en el departamento de Nariño gratitud primero con el equipo de trabajo con las personas que hemos encontrado en cada una de las comunidades de los 64 municipios que hemos recorrido hemos trabajado muy duro ya hoy es esperar el resultado electoral el cual sin duda será de victoria estamos sin voz pero con la energía con las ganas con la berraquera y con la conciencia de que vamos a llegar a cambiar esa clase política dirigente y vamos a renovar para bien el departamento de Nariño vamos a generar las oportunidades que se necesitan y van a tener una representación política ante el gobierno nacional que llegue para beneficiar a cada uno de los campesinos a las madres a la mujer a cada uno de los jóvenes que hoy necesitan la oportunidad y lo vamos a abandonar a través de una buena representación durante su recorrido habitantes de los diferentes municipios manifestaron la necesidad de cambio real en el departamento de Nariño renovación y compromiso por la región el mensaje general del departamento de Nariño en el corazón es la necesidad de cambio es decir no más a los mismos con las mismas es decir vamos a renovar la clase política es saber que hemos sido engañados que si hay recursos para Nariño pero que hemos estado mal representados es decir que hemos tenido una clase política hipócrita que dice aquí una cosa y vaya y vota otra como es el caso de la agricultura que dicen aquí que no se suban los precios del abono de los fungicidas de los implementos y de los insumos pero van allá y votan reformas tributarias así como esa y otras medidas ambientales sanitarias y de índole de la pandemia pues hemos visto la hipocresía de esa clase política que no nos representó hoy el pueblo de Nariño las personas de Nariño las comunidades de Nariño están decididas a un cambio el candidato del pacto histórico Erick Velasco cierra su campaña con varios eventos en la ciudad de Pasto hoy esperan un buen resultado en las elecciones de este 13 de marzo el candidato del pacto histórico entrega un balance de su campaña con resultados importantes en especial en la capital de Nariño estamos haciendo un esfuerzo enorme por explicarle a la gente que este país puede ser mejor que podemos vivir con trabajo digno con democracia con unas buenas oportunidades pero eso depende de que la gente tome la decisión estamos haciendo un esfuerzo por llegar a todos los rincones del departamento de Nariño Erick Velasco es el candidato de la juventud es el candidato que está combatiendo las maquinarias es el candidato de Gustavo Petro y aquí en este departamento rebelde donde nunca ha ganado el uribismo queremos también llegar a esa cámara de representantes para que Nariño tenga voz por fin tenga una voz que lo represente en sus esfuerzos por vivir dignamente y aquí estamos diciéndole a la gente que tenemos el 13 una gran oportunidad y es o estar en las manos de los corruptos de siempre o transformar esto y elegir a personas que de verdad dignifican la política pero que trabajen por la defensa de los derechos de la ciudadanía el aspirante hizo claridad sobre los ataques que ha sufrido durante la actual campaña aunque mencionó que solo le han generado una solidaridad abierta de la ciudadanía estoy pero plenamente seguro Petro será presidente de Colombia y ese Petro y este pacto histórico que va a proponer tantas reformas importantes a la educación a la salud a la vivienda al trabajo digno a la protección del agro de los campesinos todas esas reformas no podrán ser posibles si el Congreso de la República sigue en manos mayoritariamente de la maquinaria la politiquería y la corrupción que hoy domina ese Congreso en particular en Nariño un departamento que a pesar de que es muy petrista es manejado todavía por las maquinarias entonces si queremos de verdad hacer el trabajo completo hay que elegir buen Congreso de la República aquí tienen esta candidatura que es la candidatura que recoge el sentir de la ciudadanía esa ciudadanía indignada que quiere cambios que está mamada de los mismos con las mismas y eso nos posibilitará llegar allá y acompañar a Gustavo Petro al pacto histórico en las reformas que este país necesita que grita que grita así como lo hizo la juventud del año pasado el candidato del pacto histórico hace mención en la necesidad de aportar un cambio en la política regional y nacional me quisieron cobrar factura por enfrentar esas maquinarias Erick Velasco siempre ha estado con la movilización pero siempre lo he dicho públicamente movilización pacífica cuando llegue a ser representante de la cámara no lo duden seguiremos ahí acompañando la lucha de la gente pacífica jamás he sido promotor de la violencia de la gente que me conoce desde mis inicios en la universidad lo conoce soy amigo de la paz no considero la violencia como mecanismo para conseguir objetivos así sean más loables de lo que uno piense ahí estaremos pero esta campaña después de ese intento de enlodar mi imagen ha cogido más fuerza agradezco también la solidaridad de la gente la gente ha tenido digamos unos gestos importantes y eso nos fortalece seguimos con el objetivo claro de llegar a esa cámara de representantes para que Nariño tenga voz y podamos hacer las reformas con Gustavo Petro que el país requiere y que la gente sobre todo la juventud reclama Erick Velasco asegura que el pacto histórico alcanzará por primera vez en un hecho sin precedentes una curul para el departamento de Nariño con la posibilidad de tener un vocero directo en el nuevo gobierno la candidata a la cámara de representantes Ruth Caicedo se prepara para las elecciones de este domingo 13 de marzo Catalina Burbano gerente de campaña de Ruth Caicedo candidata a la cámara de representantes dio a conocer que continúa el compromiso con los nariñenses y se encuentran preparados para las elecciones del 13 de marzo nos seguimos muy comprometidos la verdad con mucho entusiasmo estos días han sido los más complicados pero también donde hemos tenido la recarga de energía de todo el cariño de las personas que nos están apoyando vemos que la campaña ha generado mucha expectativa hemos venido creciendo en estos días gracias a todos los nariñenses que nos han abierto las puertas de su casa y han confiado en este proyecto de Ruth Caicedo También se realizó la aclaración para que aquellas personas que habitan en municipios de Nariño diferentes a Pasto hagan la solicitud del tarjetón de cámara territorial para poder realizar su voto Digamos que en el municipio de Pasto tenemos la confianza y la tranquilidad que van a entregar el tarjetón de cámara territorial sin embargo hacer la claridad en los demás municipios como tenemos cámaras por la paz pues que pidan es importante que pidan el tarjetón territorial marcando en la sede del Partido Conservador y el 105 para votar por Ruth Caicedo Enríquez Finalmente Catalina Burbano gerente de campaña realizó la invitación para que todas aquellas personas que se encuentran aptas para votar asistan a sus sitios de votación y lo hagan de manera consciente Y a pocos días de las elecciones el candidato a la Cámara de Representantes por Nariño Felipe Muñoz agradeció a la ciudadanía por su apoyo durante su campaña la cual le permitió llegar a todos los rincones del departamento El representante a la Cámara por Nariño Felipe Muñoz agradeció a todos los líderes comunitarios y equipo de trabajo por el acompañamiento durante la campaña electoral Creo que hoy tengo la fortuna de contar con un equipo muy bueno disciplinado categórico creo que ha sido la tranquilidad que hemos tenido desde nuestra campaña de poder darle hoy una victoria digamos en logística una victoria que nos ha permitido llegar a todos los rincones del departamento de Nariño gracias a todo ese equipo gracias a los líderes de cada una de las comunas de los barrios de las veredas de los municipios de los corregimientos que nos han permitido llegar hacia allá con un mensaje contundente y es que Felipe Muñoz hoy está demostrando a través de los resultados que el departamento de Nariño no se equivocó al elegirlo hace cuatro años Durante su campaña política le ha permitido encontrar ese respaldo y apoyo a las propuestas electorales por comunidades indígenas afrodescendientes campesinos y diferentes gremios del departamento de Nariño creo que nosotros hemos podido encontrar unas puertas abiertas en muchos sectores indígenas afros campesinos en los jóvenes en los universitarios en las amas de casa en los adultos mayores pero sobre todo un gremio que ha sido al que nosotros hemos podido llegar con mucha facilidad porque hemos ayudado muchísimo que es a los deportistas creo que desde ahí nace un esfuerzo muy grande que hemos podido lograr y contundente para poder decirle a los nariñenses que estamos trabajando con convicción con corazón y queremos seguir representándolos estos cuatro años desde la Cámara de Representantes y seguramente vendrán muchísimos más resultados estamos convencidos de ello El actual representante a la Cámara invitó a los candidatos a trabajar con convicción por el departamento de Nariño Hacemos una pausa y regresamos con toda la información deportiva de la cultura y el entretenimiento en CNS Noticias Emisión Central ya volvemos Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina en Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos super giros Efecti Baloto Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad Solareta frutos seleccionados excelente calidad se convierten en Solareta la golosina que alimenta conservas y mermeladas Solareta la mejor expresión de frutas en conserva consíguelas en los principales supermercados de la ciudad punto de venta carrera veintiocho número trece cero ocho diagonal Casona Taminango donde Pati Tigre de la Rebaja Metrópolis Andino tres quince cinco sesenta y cuatro cuarenta y tres sesenta y uno Solareta Politécnico San Juan de Pasto y Clinilaser abre la convocatoria del técnico laboral en cosmetología y estética integral prepárate con los mejores médicos especialistas de Pasto contamos con laboratorios equipos especializados y clínica para el desarrollo de tu práctica duración tres semestres matrículas abiertas iniciamos clases el dieciocho de abril no te quedes sin tu cupo te esperamos en la carrera veinte a número dieciséis cincuenta y dos segundo piso info tres veintiuno seis veinticinco cuarenta y uno treinta y uno en las últimas décadas el cáncer de seno se ha convertido en una de las principales causas de muerte en todo el mundo por amor a mí me hago la mamografía si eres mujer tienes entre cincuenta y sesenta y nueve años y aún no te ha realizado la mamografía o tu última mamografía fue hace más de dos años solicita tu cita y programa tu examen recuerda una mamografía a tiempo puede salvar tu vida si tu reto es seguir siendo competitivo estudia en la universidad cooperativa de colombia la maestría en derechos humanos y gobernanza las especializaciones en propiedad intelectual dentro de oncia producción y comercio del café inscripciones gratuitas más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co vigilada en educación vertical seguridad y salud en el trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el ministerio del trabajo Iberaut Veritas y ente certificador internacional empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles avanzado reentrenamiento nivel coordinador nivel administrativo para jefes de área nivel básico operativo capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones contáctenos a nuestra línea whatsapp 316-419-9199 estamos ubicados en el corregimiento de Obonuco calle 4 número 1823 precios especiales para grupos hola que tal amigos bienvenidos a la actualidad del deporte y la misión central de ser ese noticias deportivo pasto sin mayores novedades y con el ánimo de recomponer algunas situaciones presentadas en el compromiso anterior viene alistando su confrontación de la próxima semana en calidad de local frente a independiente Santa Fe deportivo pasto aprovechado al máximo el receso en lo concerniente este fin de semana la viga profesional del fútbol de nuestro país debido a las elecciones para recomponer cada una de sus líneas y mejorar aspectos sobre todo en la parte defensiva el equipo de Flavio Torres aspira retomar nuevamente el excelente ritmo de competencia que le permitió sumar en tres oportunidades y ahora sacar un resultado positivo entre independiente Santa Fe en calidad de local el próximo miércoles sin mayores novedades en la parte médica y disciplinaria los dirigidos por Flavio Torres aspiran tener una buena presentación en su patio con el acompañamiento de su público y sumar ante los cardenales y meterse nuevamente en la pelea para incluirse en el grupo selecto de los ocho mejores de la liga Betley de nuestro país los dirigidos por Flavio Torres vienen trabajando a doble jornada con el ánimo de sacar un resultado positivo en su próxima confrontación y las vías de activas y saludables que coordina el ente deportivo municipal tiene previsto la ejecución de la primera ciclovía nocturna la próxima semana en el sector del Parque Bolívar en nuestra capital los profesionales adscritos al Instituto Municipal Paso Deporte continúan con la presencia en cada uno de los barrios y sectores de nuestra capital implementando los diferentes procesos a nivel de recreación dirigida las concentraciones en los polideportivos de los sectores urbano y rural de nuestro municipio son la prioridad de los coordinadores de esta área el saludo Olmedo como están buenos días para toda la comunidad que nos están mirando a través de este canal primero invitarlos a que hagan parte de los grupos regulares y no regulares del programa Sarandate Pasto la gran capital usted puede entrar a www.sarandatepasto.com y a visualizar los horarios de clases para que usted ingrese totalmente gratis y promueva estilos de vida saludable en su familia y en la comunidad la idea de los coordinadores de igual manera es la implementación de la ciclovía nocturna la primera de este año la cual será desarrollada en el Parque Bolívar el próximo jueves en nuestra capital claro que sí invitarlos cordialmente a la ciclovía nocturna este 17 de marzo en donde se va a estar llevando a cabo en el Parque Bolívar a partir de las 7 de la noche donde va a estar el programa de hábitos y estilos de vida saludable y el programa de vías activas y saludables habitando habilitando pues ahí también la parte del ciclismo porque también tenemos la estrategia de biciescuelas para que usted vaya y aprenda a montar bicicleta de buena manera la recreación dirigida se seguirá implementando en otros sectores tanto urbano y rural con la presencia de los coordinadores de estilos de vida saludable con grandes y chicos a nivel de nuestro municipio claro que sí a través de Sarandate Pasto estamos atendiendo en todas las comunas de San Juan de Pasto y en los corregimientos también promoviendo hábitos y estilos de vida saludable para que Pasto sea la capital de los hábitos saludables al manejará la invitación para que la familia Pastuza acceda después del periodo de elecciones nuevamente a la ciclovía dominical para desarrollar las diferentes estrategias que se concentran en la plaza del carnaval y el recorrido habitual a nivel de la bicicleta trotando o en patines claro que sí todas las personas cordialmente invitadas no hay límite dada sino que tenga toda la energía toda la disponibilidad para hacer ejercicio para mantenerse en sana virtud porque ahora estamos promocionando también actividad física alimentación saludable y espacios 100% libres de humo de tabaco Terminan los deportes después de la pausa continúen ustedes con más CRS Noticias Una nueva aplicación para tu móvil Disfruta de nuestra nueva aplicación Sensei TV Descárgala desde tu Play Store e instálala en tu dispositivo Goza de todo el entretenimiento que traemos para ti Dentro de la aplicación encontrarás toda la actualidad informativa y cultural con nuestros canales CNC CNC HD Online y CNC Más Asimismo la mejor y más variada programación musical con los canales Son Popular Son Latino Son Corazón Sentimiento Vallenato Galeras TV y Hits Channel 24 horas de la mejor y más completa programación que solo trae para ti Sensei TV Si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales estudia en la Universidad Cooperativa de Colombia Campus Pasto Derecho e Ingeniería Industrial en jornada diurna Inscripciones gratuitas más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co Vigilada Mineducación Solareta Frutos seleccionados Excelente calidad Se convierten en Solareta La golosina que alimenta Conservas y mermeladas Solareta La mejor expresión de frutas en conserva Consíguelas en los principales supermercados de la ciudad Punto de venta Carrera 28 Número 1308 Diagonal Casona Taminango Donde Pati Tigre de la Rebaja Metrópolis Andino 315-564-4361 Solareta Tu embarazo es lo más importante para nosotros Consulta tempranamente frente a dudas sobre el estado de embarazo Sea planeado o no aceptado o no es muy importante Para ello recibirás atención oportuna de un profesional de la salud y el apoyo y acompañamiento frente a tu decisión Consulta a tiempo el estado de tu embarazo Abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina En Empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país todo el día y todos los días Empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros Paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de Empopasto y en los puntos supergiros Efecti Baloto Empopasto Centro y Bancos de la Ciudad Politécnico San Juan 1-31-31 Vertical Seguridad y Salud en el Trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el Ministerio del Trabajo Iberaut Veritas y Ente Certificador Internacional Empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles avanzado reentrenamiento nivel coordinador nivel administrativo para jefes de área nivel básico operativo capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones contáctenos a nuestra línea WhatsApp 316-419-9199 Estamos ubicados en el Corregimiento de Obonuco calle 4 número 1823 Precios especiales para grupos Click HD La señal que te ofrece la mejor programación local Hola a todos bienvenidos a las noticias de la cultura y el entretenimiento inicio contándoles que la agrupación dancística Sol Mágico de la ciudad de Pasto participó con mucho éxito en el Festival de Río Bamba en el Ecuador Danzantes locales haciendo quedar muy bien el nombre de Colombia y Nariño en escenarios internacionales El Festival de Río Bamba en el Ecuador es una de las principales fiestas culturales de Latinoamérica que invita a grupos de países del continente a participar de la celebración Por Colombia la representación estuvo a cargo de la agrupación dancística Sol Mágico Bueno esta fue una experiencia muy gratificante para nosotros fue una nueva experiencia y es muy reconfortante que digamos del poco tiempo que llevamos como agrupación ya tengamos estas nuevas experiencias y que pues nuestra hoja de vida ya pues empieza a ser más grande es muy bonito es muy bonito ver cómo podemos nosotros representar nuestra ciudad nuestro departamento en un lugar tan bonito como es Río Bamba y es bonito también poder compartir culturas y poder aprender de otras culturas y poder aprender también de cómo otras organizaciones hacen estos festivales estos lugares donde podemos compartir un gran compromiso y una gran experiencia para esos jóvenes que utilizan el arte de la danza para llevar un mensaje de paz y esperanza a los pueblos latinoamericanos gracias a un compañero que es artesano fue invitado digamos para colaborar en algunas carrozas de Río Bamba y se contactó con Ángel Tapia quien es el el director de la asociación de danza del chimborazo y pues por esa parte fue que que pudimos digamos visitar esta hermosa ciudad y pues llegó la invitación para ese bello carnaval y bueno esta pues es nuestra primera visita a la la República del Ecuador entonces abre nuestra hoja de vida digamos como esa como ese espacio internacional para darnos a conocer y también como para empezar a recorrer nuevos nuevos espacios ¿no? y nuevas experiencias en donde podamos expresar nuestro arte y también representar a nuestro país ya nuestra hermosa ciudad de Pasto y por último ¿cuál fue la propuesta que se llevó a esta ciudad? la propuesta fue el duende y las lavanderas del chorro en donde pues interactuábamos con con nuestras ñapangas y también pues fuimos diferentes duendes digamos con ese digamos colorido y también holgor pues que representa estos duendes y pues la fuerza de nuestros campesinos y campesinas integrantes de Sol Mágico agrupación dancística esperan continuar representando nuestro país en eventos tan importantes como el de Río Bamba en el Ecuador felicitaciones en nuestra sección de música las gemelas añes hacen el lanzamiento de su primer sencillo para este 2022 se trata de la canción del cuervo cuerpo con la que debutarán el festival estereo picnic este año y continuamos entonces con la información de la cultura y el entretenimiento invitadas especiales en esta oportunidad desde la ciudad de Bogotá les voy a presentar a las añes y les voy a presentar con su nuevo trabajo musical llamado de curvo cuerpo pues espero que todos se los voy a presentar Valentina y Juanita ¿cómo están? bienvenidas al canal CNDC de Paz muy bien muchas gracias muy contentas de estar compartiendo la canción con ustedes que chévere bienvenida gracias 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 por este espacio y por y por escuchar de curvo cuerpo ah bueno hablemos de curvo cuerpo ¿de qué se trata? es una canción que habla sobre una mujer que quiere tener más espacio para tomar decisiones sobre sí misma una canción que compusimos hace unos meses y que la teníamos guardada para terminarla y poderla lanzar y compartir en el mes de marzo en el marco del día de la mujer al recibir de la gente ¿cómo ha sido? ¿cómo lo ha mirado? pues la gente le ha gustado mucho las frases de la canción se han identificado algunas personas con la letra y ha gustado mucho el video que pueden ver en nuestro canal de YouTube en el de las añes ha gustado mucho la forma en la que estamos intentando expresar la idea de que de que una mujer pueda decidir por sí misma entonces pues los sonidos también son algo que ha impactado mucho porque nosotras siempre hemos estado las dos las dos voces en tarima muy minimalista y aquí hay unos sonidos un poquito más digitales que los álbumes anteriores entonces pues yo creo que esa combinación ha sido muy bonita y ha gustado mucho la producción ¿cómo fue del video? ¿dónde le hicieron? ¿quiénes colaboraron? El video lo grabamos en un barrio de Bogotá que se llama La Macarena en un espacio gris que alguna vez iba a ser una cantina pero nunca lo fue y contrasta mucho ese espacio gris con los colores de nuestro vestuario que casi siempre los hacemos en familia junto con Karim Rosman y Andrés Grazón también contamos con Hugo Rubiano que fue quien lo dirigió un arreglo de flores que representan de alguna forma a las mujeres pero en diferentes estilos y diferentes edades y etapas de las flores algo muy bonito para acompañar el sonido de esta canción vienen cosas nuevas imagino pues en 2022 ¿qué tienen preparado? Sí pues tenemos dos canciones más que vamos a lanzar este año estamos muy contentas porque también este grupo de tres canciones estuvieron producidas por Andrés Leal y Miguel Rico amigos de la universidad y grandes productores con quienes nos juntamos a darle más vida a las tres canciones que son de temas diferentes estamos empezando con esta que es sobre la mujer de Curvo Cuerpo entonces viene el lanzamiento de dos canciones viene nuestra presentación en el festival Estéreo Picnic y en el festival de música sacra de Ecuador entonces pues estamos contentas porque estamos retomando el oficio después de dos años que estuvo un poco quieto estamos ya volviendo a hacer lo que hacíamos antes porque ya llevamos ocho años dando conciertos haciendo giras lanzando discos y estamos volviendo a hacerlo con toda A continuación el top 5 de CNS Noticias con lo mejor de la música regional top 5 en CNS Noticias la María en el número 5 con ojos grandes Mamá Kun y el Mauri Rodríguez en el número 4 con Iris Home Ballet una canción original de Rubén Blades Sol Pereira desde Argentina en el número 3 con Me Gusta Desde Tumaco Bejuco con Batea en el 2 el clásico esta semana es desde Medellín Providencia con Aerosoles lo único cierto es que los que mandan mandan ma agitando aerosoles contra la presión si el Estado lo esconde hoy cantaremos es nuestro destino cantan por lo que no está escrito agitando aerosoles contra la presión si el Estado lo esconde hoy cantaremos es nuestro destino número 1 Ángel Vixativo y Cilantro Loco con Entre Línea solo sé que con mi alma limpia soy la semilla que brota que gasta las botas y llamo parcero si no canto mi cabeza explota y arde todo el cenicero soy una vez de mala cuero una sombrilla que sostiene algún sirviente yo aquel agua cero soy el que avanza primero luego explica cómo no irse al batadero soy el que empieza de cero soy el que sufría tan solo por ser sincero hidrocanábico sonido transmitido por este evolucionado siembio adiestrado con altas camas de sonido por mis santos bendecidos Dios testigo en lo que escribo de la envidia he batido de mi mente directo pal pavimento entre letras mamá buscando el sustento estos locos deambulando el universo no 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 de mi mente directo pal pavimento entre letras mamá buscando el sustento estos locos deambulando el universo no 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 bienvenidos todos tengo una historia para contarte cómo se acuerda esta mierda de malentía cantante la maldición del billete me hizo plata mascararte pero sé que algún día con el rap voy a tenerte y yo jibaré hemos llegado al final de las noticias de la cultura y el entretenimiento que descanse y con esta información llegamos al final de la presente emisión de cns noticias emisión central a todos muchas gracias feliz fin de semana de cns noticias avanza el acompañamiento en las juntas de acción comunal en los procesos de rendición de cuentas y empalme de los presidentes salientes y entrantes en barrios y veredas el trabajo es coordinado por la secretaría de desarrollo comunitario para fortalecer la gestión territorial desde el diálogo directo con la comunidad pasto se prepara para una posible transición a un sistema de buses eléctricos a través de avante sep y con presencia de delegados del ministerio de transporte fue socializado a la comunidad y la academia los resultados del estudio de prefactibilidad adelantado por el instituto de recursos mundiales wri con un proceso formativo en liderazgo estudiantil la secretaría de educación inició el camino para la elección de los personeros estudiantiles de las 48 instituciones educativas municipales en el primer taller se orientó a los candidatos en cómo estructurar una propuesta en temas de derechos humanos y cooperativismo la alcaldía de pasto junto a entidades nacionales e internacionales de cooperación hizo entrega de una ludoteca en el centro regional de atención y reparación a víctimas crab ubicado en el barrio en ganoy el espacio servirá para la recreación de niños niñas y adolescentes víctimas del conflicto armado habitantes de las veredas santa lucía santa isabel y ramos del corregimiento del encano construyen la ruta turística que busca promocionar los sitios de interés cultural natural gastronómicos y deportivos en esta zona del municipio abres el grifo y siempre tienes agua de calidad en tu hogar y en tu oficina en empopasto trabajamos para continuar brindando una de las mejores aguas del país todo el día y todos los días empopasto nos cumple y por eso cuenta con nosotros paga a tiempo tu factura en la comodidad de tu hogar a través de la página web de empopasto y en los puntos supergiros efecti baloto empopasto centro y bancos de la ciudad si tu reto es ampliar tus oportunidades laborales estudia en la universidad cooperativa de colombia campus pasto derecho e ingeniería industrial en jornada diurna inscripciones gratuitas más información 317-884-8948 www.ucc.edu.co vigilada mineducación Politécnico San Juan de Pasto y Clini Láser abre la convocatoria del técnico laboral en cosmetología y estética integral prepárate con los mejores médicos especialistas de pasto contamos con laboratorios equipos especializados y clínica para el desarrollo de tu práctica duración tres semestres matrículas abiertas iniciamos clases el 18 de abril no te quedes sin tu cupo te esperamos en la carrera 20 a número 1652 segundo piso info 321-625-4131 la nueva era de las telecomunicaciones y el entretenimiento ya está entre nosotros clic HD la señal que nos conecta clic HD empresa 100% colombiana ¿sabías que las vacunas de los niños y niñas no son únicamente hasta los 5 años? llévalos a completar su esquema de vacunación en el centro de salud más cercano protégelos de múltiples enfermedades con la vacunación y no olvides llevar su carné de vacunas vertical seguridad y salud en el trabajo es una empresa legalmente constituida y certificada ante el ministerio del trabajo Iberaut Veritas y ente certificador internacional empresa 100% nariñense que ofrece trabajo seguro en alturas en todos sus niveles avanzado reentrenamiento nivel coordinador nivel administrativo para jefes de área nivel básico operativo capacitaciones empresariales dentro y fuera de nuestras instalaciones contáctenos a nuestra línea whatsapp 316 419 9199 estamos ubicados en el corregimiento de Obonuco calle 4 número 1823 precios especiales para grupos ahora ya puedes disfrutar de nuestro servicio de internet por fibra óptica con Legón Telecomunicaciones tu mundo sin fronteras adquiere ya tu combo de 10, 20 y 60 megas con televisión pregunta por los diferentes planes que tenemos para ti mantente siempre conectado disfruta de todas tus redes sociales y navega sin límites con toda la velocidad de tu internet que solo te ofrece Legón Telecomunicaciones tu mundo sin fronteras Legón Telecomunicaciones 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 Legón Telecomunicaciones